Seguro que muchos de vosotros le recordaréis por su trabajo en televisión, ya sea por física o química o por verlos en los protegidos. Ahora mismo les tenemos juntos en una película de terror. Max Iglesias y Luis Fernández son los protagonistas de XP3D. Hoy les hemos invitado a nuestra nube de tags. Yo en internet paso muy pocas horas, la verdad, porque debido a mi trabajo no tengo mucho tiempo, pero bueno, alrededor de una hora, como mucho al día, una hora. No paso ni una hora, ni siquiera. Tampoco tengo tiempo y tampoco tengo mucho que ver. ¿Me he buscado una vez en Google? Pues sí, la verdad es que me he buscado una vez porque me dijeron que había alguien que se hacía pasar por mí en una cuenta de, no sé si era Twitter o Facebook, y nos tuvimos que meter desde ahí para acceder. Sí, lo he buscado, lo he buscado. Y como no me gustan muchas cosas que veo, no me busco más. Yo creo que de Luis en la Wikipedia, pues pone sus datos específicos, ¿no? Para eso sale en la Wikipedia. Aunque yo no me fui mucho de la Wikipedia porque dicen que yo nací el 9 de febrero y soy del 6. Bueno, yo creo que pone sus datos específicos. Actor joven, de mucho talento, con ojos preciosos, esas cosas. La app más rara es que no tengo iPhone. La aplicación más rara que yo tengo de iPhone era un juego que tenía de unos patos zombies. Es que yo las tecnologías, yo no somos muy... Esa, esa es mi aplicación más, los patos. Bueno, ¿qué opino del sexo cibernético? Hombre, un poco eléctrico, ¿no? Un poco... O sea, ¿no? ¿Tú qué opinas del sexo eléctrico? Sí, está entrelazado. Bueno, en realidad es un matojo de cables, ¿no? Y es un... Bueno, es un sexo... Bueno, pues como... Tiene una chispa increíble. No me gusta el sexo electrónico. ¿Electrónico? No, como es cibernético. Ah, cibernético. No, yo no hago eso. No, yo no hago ni de ese ni de lo. Más. Otra. Que si me lo he hecho... Se le denomina así, ¿ah? Que si... ¿Cómo? Ah, ya sé a lo que va, como le pillaron la foto del... Ah, vale, 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 vale. No. No, no lo he hecho. Perdón, yo nunca... Yo nunca he hecho... Perdón, ese... Hemos hecho una peli de Terroredo, aunque no lo parezca, en serio, de verdad. Yo, eh... Que si yo alguna vez he hecho lo de Scarlett Johansson. No, yo nunca he hecho lo de Scarlett Johansson, porque no me... Porque a saber dónde acaban esas fotos, hay que tener mucho cuidado, y chicos y chicas, hay que tener mucha precaución a quien le mandáis fotos. Yo, el tag que quisiera tener encima de la cabeza, eh... XP3D. Eh, Maxi, ¿qué tag quisieras tener encima de la cabeza? Sí, eh... Vale, bien. Yo, el tag que me gustaría tener ahora sobre encima de mi cabeza sería XP3D también y Toledo. ¡Gracias!